Un saludo a la gente de Vole Dominicano de parte de Nivel Marte Muchísimas gracias por el apoyo que nos han sido Un saludo a los pocos de Vole Dominicano Ahora Un saludo para Vole Dominicano de La Bella y los Cairo Bella Hola, un saludito a Vole Dominicana, que nos sigan apoyando que nos traemos todo aquí para poder lograr un buen lugar en Grand Trips y nada, los gracias Hola Un saludo a los fanáticos de Vole Dominicano Un beso bien grande y los esperamos aquí 8, 9 y 10 en su apoyo a la selección Dominicana, sus reinas del cariño Un saludo a todos los de Vole Dominicano y a todos los del foro Un beso Hola Hola Gente de Vole Dominicano, les mando un saludo y un beso No se olviden de venir a apoyarnos a Grand Trips Vengan a disfrutar de nuestro partido Y llegarnos a apoyarnos Muchas gracias por siempre estar ahí, pendiente del partido, comentando Un beso, mil gracias y nos vemos en junio Gracias Un saludo a todos los de Vole Dominicano Un saludo a todos los del Vole Dominicano Esperando que nos acompañen este 8 de Navidad y este Junio Aquí en el evento World Camping En el pabellón de voleibol, en el centro de Instituto Gracias Un saludo a la gente del Vole Dominicano Gracias por el apoyo de ustedes Espero ustedes todos aquí A disfrutar del partido con nosotros